La Fuerza Pública les recomienda para estas fiestas patrias andar pendiente de los menores de edad que van a estar participando en los eventos. Es importante que ellos anden un papelito con su nombre y el número de teléfono de los papás en caso de que haya un extravivo. Es importante que ustedes, papás, no anden objetos de valor para que no sean víctimas de un hurto o de un robo. Y también recomendamos que no se den ningún tipo de consumo de bebidas alcohólicos durante los lugares que se van a llevar a cabo los desfiles.